¿Quién soy? ¿Quién sirvió? ¿Alguien con miedo de dejarte? Estaré triste, estaré triste Yo que le di todo de mí Mi corazón ella rompió Ruptura que te contagió Ya no sé qué haré ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién está con el rey? ¿Quién es? 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 Le sirvió a alguien con miedo de dejarte, estaré triste, estaré triste Perdí y encontré la tortura de enamorarse Me gusta que te quedes, detesto cuando te vas Me gusta que te quedes, me dejas saber, decidió a alguien con miedo de dejarte, estaré triste, estaré triste ¿Quién soy? Alguien con miedo de dejarte, decidió a alguien con miedo de dejarte, estaré triste Estaré triste No importa, no sé por qué te quedes, decidió a alguien con miedo de dejarte, estaré triste, estaré triste, estaré triste Estaré triste No importa, no sé por qué te encuentres tú Es el cover Me encanta No importa, no sé por qué te encuentres tú Gracias por ver el video.